Están llamando 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 arduamente siempre de las condiciones del León el Plácido que este año no se crean ustedes ni que es un Bernabéu, ni que es un Ocam ni que etcétera, etcétera, la han aplanado un poquito la han medio adecentado, pero bueno, se puede más o menos practicar, al menos en la primera jornada se puede practicar el fútbol yo sinceramente creo recordar que en una de las mejores ocasiones que he visto al León el Plácido, ya veremos a ver cuanto dura, pero hay otros estadios hay otros estadios de que verdaderamente no están reuniendo las condiciones adecuadas para disputar ese fútbol espectáculo que nosotros queremos ver en nuestra competición, ayer les comentaba ese pequeño intríngulis de que hay, de que Delfines del Este había mostrado pues su intencionalidad de cambiar la sede concretamente con el partido que tiene ante Atlántico Fútbol Club, querían disputar el partido de esta primera vuelta o torneo de apertura, como más gusta llamar pues aquí en Puerto Plata y luego cambiar la sede para el torneo de la usula partido 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 de vuelta en la romana según las informaciones que yo les notificaba en el día de ayer pues la LDF no concedió ese permiso, lo cual bueno pues verdaderamente lo encuentro vamos a saber más o menos mediológico, pero lo encuentro mediológico siempre y cuando se hubiera pasado una preinspección a ese campo, lo mismo que en otros estadios que hemos podido ver, por ejemplo el de Atlético San Francisco que no reunía las condiciones de seguridad adecuadas y se hubieran cumplido los cánones que se pedían, se solicitaban por parte de la LDF de la Federación para que los equipos pudieran tener acceso a la licencia profesional de club en nuestro país, se le quitó la misma a Inter RD por un tema de papeleo, por no mostrar la documentación conforme al nombre que le tenía que respaldar, pero en cambio yo no digo que le quite la licencia a ningún club, ni muchísimo menos porque además son empresarios que están haciendo inversiones importantes en el fútbol dominicano, también hay profesionales, muchos profesionales que están bajo el amparo de ese club, pero lo que sí que se debería de hacer a esos clubs que no tienen los estadios en condiciones adecuadas es obligarles a un cambio de sede, mientras tanto no tengan su campo en perfectas condiciones o bien que hagan como Atlético San Francisco hizo el año pasado cuando no podía jugar en el Julián Javier, tuvo que alquilar o pedir prestado, llámenle ustedes con el nombre que quieran, el Cibao Estadion y tuvieron que jugar los últimos encuentros en el Cibao Estadion como conjunto local. Y esto, señores, es así, debe de ser así, porque los profesionales se juegan su integridad física, los profesionales cuando saltan a un terreno de juego tienen que estar perfectamente adecuado para poder desarrollar su trabajo, pero no solamente eso, sino que todo el fútbol dominicano, toda la imagen del fútbol dominicano está expuesta para esas grandes marcas que estamos pidiendo y exigiendo con respeto, evidentemente, de que inviertan en nuestro deporte para poder adecentar toda nuestra competición. Y cuando digo adecentar es por esos ingresos atípicos que tan necesarios son para los equipos para poder ir más cómodamente en estas importantes inversiones millonarias, en muchos casos, que hacen para poder disputar la competición. Señores, yo creo que ha de ser así. Señores, yo creo que nuestra liga este año o el fútbol dominicano tiene que dar un paso al frente. Y el paso al frente se da, en primer lugar, por que los terrenos de juego estén en condiciones óptimas y también por aquellos medios que nos desplazamos a cubrir los eventos deportivos. Tenemos que tener situaciones adecuadas en los campos. Tenemos que poder poner nuestros equipos de retransmisión o tener nuestro PC o laptop para poder trabajar y poder ir pasando información a redes sociales. Simplemente una toma de corriente, una buena red de internet por si queremos pasar imágenes y, bueno, también poder escribir. ¿Por qué? Porque tener que escribir una crónica deportiva encima de tus rodillas o pidiendo a alguien que te ponga la espalda para poder poner el libreto verdaderamente es totalmente incómodo. Y esto, esto que yo les estoy diciendo, no es que yo me esté inventando nada, sino que era una de las exigencias importantes que la LDF exigía a los clubes de la Liga Profesional Dominicana que tenían que tener esta temporada. Y, por lo que estamos viendo y por lo que yo he podido percibir, no es así. A los únicos que se les respeta el espacio para que puedan realizar su trabajo, lo cual yo evidentemente apoyo, que sea así, ¿no? Porque llevan, lo desarrollan igual que todo el resto que vamos a cubrir los eventos, pero a los únicos que se les respeta ese espacio-tiempo es a los compañeros de las televisiones, ¿no? Y, señores, el que está en radio también lo precisa. Y los que no estamos en radio y que estamos en redes sociales también precisamos de esas facilidades para poder trabajar. En Puerto Plata, que es lo que yo conozco, señores, no hay nada más que el espacio para los compañeros de la televisión. Hay una zona VIP en la cual el año pasado se nos adaptaba un espacio para poder realizar el trabajo. Incluso había una mesita para nosotros poder poner nuestra documentación. Este año no había eso, porque la zona VIP estaba full. Pero yo le pido al presidente y a los responsables de Atlántico Fútbol Club que habiliten la zona en el Cibago Stadium, que es un estadio importante. Y fíjense ustedes que estamos hablando de los patrocinadores de nuestro programa, ¿no? Y por lo cual son estadios que conocemos más. En el Cibago Stadium también nada más está en la parte superior adecuado para los compañeros de TV, ¿no? Y claro, allí nos damos cita muchísimos medios que por muy cómodo que estemos en la zona de... Cómodos o incómodos, ¿no? En la zona de gradería, pues precisamos el poder trabajar, el poder tener nuestros equipos y el poder realizar esa labor por la cual nos desplazamos en muchos casos a los terrenos de juegos. Es importante, es importante que la labor del profesional se nos respete porque gracias a nosotros, aquellos que nos desplazamos al campo, hacemos de que la comunicación fluya, de que los aficionados se enganchen, de que los aficionados sigan el fútbol dominicano. Y somos una de las piezas básicas para que el fútbol dominicano crezca. Y es importante que a través de nuestra profesión, bueno, se nos reconozca nada más que el derecho a poder trabajar en condiciones adecuadas. No pedimos nada más. Pedimos que a los profesionales se nos deje trabajar en las condiciones mínimas, que además son exigibles por la LDF, que se tienen que cumplir. Y no solamente esas cuestiones que yo les he estado comentando del tema de seguridad, del tema de los terrenos de juego, del tema de la ubicación para los periodistas. Es importante que la LDF mandara una inspección a todos los terrenos de juego y no sean en absoluto, no sean benévolos, sino que exclusivamente hay el punto en este momento que se puede hacer todavía el cambio de sede y cambiar el partido de ida por el de vuelta, estamos iniciando la competición, o simplemente exigir al equipo de que diga, de que diga, de que tiene que utilizar otro estadio hasta que el suyo no esté en perfectas condiciones. Es así de sencillo y es así de simple. Luego tenemos el tema del balón. El tema del balón también estamos con ansia esperando de que se anuncie el balón oficial para que los profesionales sepan con qué balón han de trabajar. Podemos percibir la inconformidad de la Beba Acevedo el pasado día sábado. No estaba de acuerdo con cómo se les había presentado la utilización del balón porque había sido horas previas antes del partido. Se encontraron allí con un balón que, aunque conocían, no habían practicado con él y también los profesionales del fútbol están exigiendo que eso ya tiene que estar dado y bendecido para que en la próxima jornada se pueda utilizar ya el balón oficial de la competición. Señores, voy a hacer un punto y seguido porque nos tenemos que ir a Miami. Allí tenemos al seleccionador de la U17, Erker Sánchez. Que recuerden que mañana inicia competición para poder clasificarnos en la primera ronda de ese mundial de la U17. Y con Erker Sánchez os voy a poner un consejo publicitario para hacer esa pausa y hablaremos con él en breves instantes. Hoy tenemos más entrevistas preparadas. También cuando acabaremos con Erker estaremos con Rodolfo Fito Guzmán, el presidente de Moca Fútbol Club que nos va a hablar de cómo están viviendo estas primeras fechas de esta LDF y cómo está habiendo todo la problemática y no problemática con la organización de lo que yo les estaba comentando hasta ahora. Y también, como es presidente de la Asociación de la Provincia, hablaremos con Rodolfo Fito Guzmán de cómo le fue o qué percibió de esa visita que recibieron la semana pasada por parte de la Comisión Normalizadora. Ya concluyendo el encuentro, no por eso menos importante, hablaremos con Wellington Ogando. Es uno de los responsables de la Escuela de Halcones SD. Como siempre, en esas últimas semanas me quiero acercar al fútbol del patio para que todos ustedes conozcan esos problemillas, esas incorporaciones, cómo se están incorporando al nuevo organigrama de la Federación Dominicana de Fútbol. Todo eso lo vamos a hablar con Wellington Ogando en el tramo final de nuestro programa de hoy. Pero, no obstante, agradezco, todavía no tenemos el audio promocional de dos de nuestros patrocinadores, como Cibao Fútbol Club y como la Escuela Campas Casio, que se están preparando ambos. El del Cibao Fútbol Club, en breves fechas lo vamos a tener aquí, pero quiero agradecer ese respaldo que estamos recibiendo por parte de Atlántico Cibao y la Escuela Campas Casio. En breves fechas se van a ir sumando más patrocinadores que ya tenemos casi bien cerrados para que nos vayan apoyando en esta andadura de la información deportiva del fútbol dominicano, lo cual agradecemos enormemente por la confianza que están teniendo con mi persona, con mi programa, con mis colaboradores, y espero que no defraudarles y seguir en la misma línea de informativa que inicié en el mes de noviembre del año pasado. Como digo, os dejo con ese consejo de la Escuela de Atlántico Fútbol Club y nada, en un minuto estoy con vosotros. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías. Desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 ppm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. ¿Esquer? Salud, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por atenderme, muy gentil. Gracias a ti por la llamada. Bueno, estáis en Miami. ¿Cómo llegó la expedición de nuestra U-17? Bueno, realmente estamos en Carasó, Pranton, Tampa. Es un viaje un poquito cansón. Ya tenemos aquí un día. Gracias a Dios podemos ya ir adaptándonos a las condiciones que hay, ya que nos encontramos aquí con un clima que es un poquito más fresco que el de allá. O sea, la adaptación climatológica siempre es importante, ¿no? Sí, siempre es importante, claro. ¿Cómo llegó la expedición? ¿Cómo llegaron los chicos? ¿Cómo se encuentran todos en un perfecto estado? Sí, estamos todos concentrados aquí en el hotel del lugar. Aquí la sede donde se juega el evento que es en HMG Academy. Y están también todos concentrados todas las demás selecciones. Supongo que la moral alta y con ganas de iniciar mañana, ¿no? Mañana tenéis el primer compromiso a las 4.30 ante Dominica, ¿no? Correcto, así es. Y no solo con las ganas, sino también un poquito de ansiedad. En los chicos, esta tarde, que estuvimos entrenando ya en cancha, y un poquito de ansiedad de los muchachos. Son muchachos muy jóvenes, algunos ya con un poquito de experiencia, otros con menos quizás experiencia. Y nada, es parte de la rutina. Yo pienso que es parte de la rutina y poco a poco aquí vamos llegando. La preparación de este campeonato corto pero intenso, ¿cómo la has llevado a cabo? Hemos hecho microciclos de trabajo. Hemos hecho ya hasta aquí nueve microciclos de trabajo. Y con algunos partidos entre semanas nos enfocamos mucho en el juego de los muchachos porque son eventos que no te permiten hacer esa concentración como se lo deseaba. Tú sabes que son muchachos que están en edad escolar y uno tiene que calibrar esas cosas. El tema escolar de los muchachos y el tema también de los entrenamientos. Luego también no puedes contar con todos los hombres al 100% porque hay unos que te vienen de Europa y van a tener su primera experiencia. ¿Y el francés? ¿Aló? Guaya, estuvieron ayer en Santo Domingo 2 de la semana. ¿Sí? ¿Sí, dime? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Entonces, ya esos niños se integraron desde la semana pasada y yo creo que se lo han hecho de buena manera. Han venido aquí con mucha humildad, con mucho compromiso sobre todo. Yo creo que le ha venido bien al grupo. Tenemos un grupo en el cual nos enfrentamos a Dominica, Belice y Antigua Bermuda. Sobre el papel parece, porque se retiró Montserrat, ¿no? Sobre el papel parece que es un grupo asequible. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de las informaciones que tenemos acá y ya por lo que hemos visto, así es. El tema de Belice es un poquito más complicado, es un rival más, quizás por decirlo así, puede ser un poquito más difícil. Y el tema de Antigua que el equipo es parecido al nuestro. Y a partir de ahí, tú sabrás que es Arar. Arar a... Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho bien. Estábamos hablando de los rivales, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante empezar ganando. Mañana ese inicio ante Dominica puede suponer un termómetro de lo que nos puede suponer la competición, ¿no? Correcto, muy, muy correcto. Así es. Mañana que es nuestro primer escalón que vamos a subir. Yo creo que eso marcará lo que es el rumbo de esta... Todo el mundo, todo el mundo quizá está poniendo mucha fe, mucha esperanza en estos muchachos de los 17 porque son el futuro del fútbol dominicano, ¿no? Ellos son conscientes de que pueden marcar una era, una era... ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí, me oyes? Ahora de Juyo. Vale, te comento... Vale, perfecto. Sí, ahora te escucho. Te comentaba de que estamos en una fase de que para estos chicos, que son muy jóvenes, si son conscientes de que pueden marcar una era futura en el fútbol dominicano. Sí, qué bueno que mencionas eso porque ya lo habíamos hablado. De hecho, conjuntamente con la federación, nosotros habíamos expuesto días anteriores de que estos muchachos hay que moldearlos, moldearlos bien. Es lo que espera hacer, o sea, trabajar y tratar de que los niños estén en las mejores condiciones y lo hemos hablado. Pero aparentemente la federación está muy colaboradora en ese sentido, o sea, está muy presente para darle todo el apoyo y lograr mantener esta estructura de jóvenes que son los que van a relevar a los más grandes. Porque está claro que lo que se tiene que hacer es darles continuidad, ¿no? Para que en el próximo evento que tengamos al menos ya se conozcan más y que se afronte la competición con garantías, ¿no? Así es, así es. Tratar de por lo menos mantener el núcleo de este grupo. Muchos de estos niños también vienen, y eso es bueno mencionarlo, que vienen de selecciones en sub-15, inferiores, tenemos unos 10 niños que estuvieron en un campeonato similar hace un par de años y eso es importante, eso también nos da un poquito de peso. Es importante que venga con experiencia internacional, ¿no? Lógicamente, claro. Y esto te abre la esperanza para que vayan adquiriendo esa experiencia y el salto de categoría no sea tan traumático, ¿no? Exacto, no sé, como dice uno, no le afecte tanto. Porque además es importante que estos niños vayan superando los escalones de las elecciones que así vienen en compañía, ¿no? Que casi siempre sean los mismos los que van dando el salto, porque así se van conociendo y es luego mucho más fácil el poder inculcarles el esquema de juego que queréis llevar a cabo, ¿no? Claro, es un proceso donde se puede, se puede, manteniendo el núcleo, crear hasta una filosofía de juego, que sea en beneficio para las elecciones, para el país, para todo. Pues no te molestamos más porque, bueno, supongo que debes de estar o a punto de cenar o ya habrás acabado de cenar. Y se ha hecho ahora mismo acabamos de cenar. Pues ahora ha de partir con los compañeros del grupo técnico para mañana preparar ese partido importante que tenemos ante Dominica. Si te parece mañana, a esta hora te volveríamos a llamar para poder hablar con alguno de los chicos y que nos explique cómo ha ido ese encuentro ante Dominica. Excelente. Muy bien. Está bien. Pues te cogemos el compromiso y mañana estamos prestos y dispuestos para hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la llamada y gracias por tomarnos en cuenta. Un abrazo muy fuerte. Bye, bye. Un abrazo. Bueno, pues ahí teníamos a Erkernos Sánchez, el director técnico de la U17. Mañana volveremos a ponernos en contacto con Miami para ver cómo ha ido ese primer compromiso ante Dominica. Tampoco queremos extender mucho más esos llamados porque acaban de cenar y han de descansar, han de partir. Porque yo no sé si muchos de ustedes han estado en alguna ocasión, en alguna concentración deportiva. Yo sí que lo he hecho. Claro, después de tantos años en el mundo de la información, he podido compartir con los chicos en los hoteles cuando están concentrados para competiciones de este nivel. Y llega el punto, el punto que después de la cena se suelen reunir los directores técnicos para pulir esos pequeños grandes detalles del partido de mañana y también para no solamente hablar de fútbol, sino también relajarse en risas, charlas, que también les va bien porque las 24 horas del día metidos dentro de una concentración y estar prestos y dispuestos con esa tensión que sin duda mañana cuando salten al terreno de juego van a empezar a sacar de encima, pues bueno, pues es interesante también dejarlos un poco tranquilos y agradecer evidentemente la gentileza que tienen con nuestro programa, con mi persona y con todos ustedes, ¿no? para hacer llegar esa información de la U17 porque en este momento es lo más importante del fútbol dominicano. ¿Por qué? Pues porque nos están representando a todos en un campeonato que nos puede dar chance para jugar el Mundial de la U17. Hasta la semana pasada todos estábamos con la absoluta, pero ahora esos chicos son los que requieren la máxima atención de todos nosotros. Hay, bueno, yo al menos lo considero así. A otros medios quizá, pues a lo mejor, pues no, o sí, ni lo sé ni lo importa, pero yo creo que ellos son los que nos tienen que representar full para este compromiso tan importante que tiene el fútbol dominicano. Ahora sí, ahora os dejo de momento con otro consejo publicitario y vamos a ya entablar la entrevista que tenemos con Fito Guzmán. Aquí estamos, venga va. ¡ launch! ¡Suscríbete! si te gusta el fútbol y eres de puerto plata no dudes en ponerte en contacto con atlántico fútbol club en su escuela con categorías desde chupetines prebenjamines benjamines alevines infantil cadete y juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 8 2 9 3 3 0 9 3 3 5 repito 8 2 9 3 3 0 93 35 las prácticas muy buenas noches señor rodolfo fito guzmán cómo está usted buenas noches xavier cómo te sientes pues tranquilo relajado feliz por tenerle a usted en antena que últimamente le iba anunciando mucho no por problemas de la telefonía de este país no había forma de hablar con usted y la verdad es que usted sabe es consciente de que despierta muchísima expectación gracias gracias por su consideración gracias bueno yo creo que hablamos yo creo que con las preguntas que tengo aquí de los seguidores ya que podríamos hacer el programa pero pero no en principio en principio luego las afrontaremos pero yo creo que me gustaría a fito de que nos comentase usted cómo son estos primeros meses al frente del moca fútbol club bueno yo en realidad comparto en la dirección con un grupo de compañeros directivos que tenemos algunos mucho tiempo ligado al fútbol como jose rodríguez jose bautista y otros también que también tienen su tiempo ya quizás no tanto pero están ligados al fútbol como miguel ángel olivo y serafín tabera un importante empresario aquí del sector agropecuario nosotros seguimos siendo seguimos nuestra función de vicepresidente porque nosotros somos un club con 23 socios que nos regimos o nuestra designación es producto de una asamblea de socios que eligió a un presidente al señor esteban ferreira como presidente y a nosotros como vicepresidente estamos en nuestra función como vicepresidente haciendo una dirección colegiada con los demás miembros de la de la directiva no nos consideramos presidentes hemos que ser esteban ferreira una persona que ha hecho un gran aporte al nuestro equipo al fútbol de monca por esa vía y sigue siendo el presidente para nosotros yo soy un simple vicepresidente un trabajador un entregado a esta causa como lo he hecho desde cuando era un jovencito que me involucré en esta disciplina la verdad es que parecía que boca no empezaba a trabajar que no empezaba a trabajar bueno trajo el trabajo a irán a país y el trabajo se vio el pasado día sábado en el campo del cibao estadio en donde se reflejó un buen juego defensivo por parte de ustedes no sí nosotros estamos trabajando humildemente con un equipo con nuestras realidades económicas pero tenemos una plantilla de jugadores que sienten mucho la camiseta de moca los que han venido de otras provincias que son dominicanos vienen a moca porque se sienten orgullosos de estar con moca hemos repetido algunos refuerzos como aristide chelé de lynn y el regreso esperado por mucha fanaticada de adrián y se ha integrado joel infantes y colson que han vamos a decir han redondeado el equipo para nosotros lograr posicionarnos en la cancha como debe ser todo equipo debe ser armado hacia adelante primero tiene que defenderse y luego poder atacar y en ese sentido estamos trabajando el nuestro técnico irán larry y los locales guillermo alfonso y los demás que están involucrados en el cuerpo técnico están haciendo un buen trabajo nosotros en realidad el partido todo el que lo vio sabe que el resultado pudo ser otro no vamos a culpar a nadie pero el resultado pudo ser otro en los los que apostaban a a un papel no como el que hicimos están sorprendidos y nosotros esperamos seguir caminando sin prisa pero sin pausa con un equipo de una nómina modesta racional como debe ser en esta liga y avanzaremos yo pienso que en el fútbol no ganan los mejores jugadores ganan los mejores equipos y nosotros vamos trabajando como equipo tenemos como lo dicen los mismos jugadores tenemos un equipo sin caciques todos somos iguales y eso así ellos lo manifiestan y eso nosotros como dirección nos hace sentir muy tranquilos porque hay una armonía muy importante en el equipo hay una entrega muy grande y entonces eso genera una integración entre todos hacia adentro que se refleja hacia afuera que fue lo que pasó el sábado donde dimos una demostración de que somos un equipo de fútbol yo yo como me decía alguien que me decía alguien allá que me voy a reservar su nombre realidad me decía es que la camiseta de moca pesa mucho cuando un jugador se pone la camiseta de moca sabe que se está poniendo 50 años de historia y si no la defiende sabe que que sale por la puerta por la puerta de atrás no importa quién sea cuando se pone en la camiseta de moca tiene que defenderla y si no es capaz se va se va como si han ido otros que no han soportado el peso de la camiseta de moca yo yo lo que hay una cuestión en cito que sí que me he dado cuenta en estos años que llevo informando del fútbol dominicano es de qué ser de moca es casi bien una filosofía de vida no el aquel que es mocano y del moca fútbol club casi bien es un sentimiento y es una forma de vivir no una forma de seguir al equipo una forma de disfrutar del fútbol diferente a lo que se ven en el resto de estadios definitivamente o sea el mocano tiene muchas cosas que le hacen sentir orgulloso nosotros somos una comunidad en el sector agropecuario productora de un gran porcentaje de cerdos huevos pollos plátano yuca en el sector agrícola pero eso son esos orgullos sobre algo material el fútbol a los mocano nos da un orgullo social es un orgullo sentimiento es un orgullo intangible que no se ve que no se huele que se siente entonces eso hace que la gente lleve el fútbol en la sangre en una comunidad también de una profunda vocación religiosa y se une esa vocación religiosa a que fueron los salesianos que en la década del 50 trajeron el fútbol a la moca no es no es por coincidencia que en el nuestro logo de fútbol está el templo de la parroquia corazón de jesús que ha sido declarado de patrimonio de la de la república dominicana entonces es una una simbiosis una unión que se generó que tiene ya 60 años la asociación de fútbol de la provincia de españa va a cumplir en el año 2021 50 años de fundada o sea que la gente que tiene 70 años ya a los 20 estaba oyendo hablar de fútbol aquí en moca o sea que son generaciones transgeneraciones que han venido y por eso nosotros tenemos la fanaticada más fiel pero también la fanaticada más crítica la más exigente la que más espera pero eso es lo que hace que nosotros tengamos que hacer un trabajo responsable por eso estamos participando en este torneo porque en realidad como fue la liga de más a menos las condiciones para muchos equipos no era la mejor para poder seguir participando y no algo sólo por mí sino que hablo por otros equipos que están quizás en la misma situación de nosotros pero esperanzado es que el fútbol dominicano puede cambiar con esta nueva etapa que está viviendo nosotros hemos hecho un gran esfuerzo nuestros patrocinadores nos siguen apoyando y nada vamos vamos a echar el pleito vamos a echar el pleito el pleito hasta el final dicen que no hay peor derrota que la que no que la que no se asiste y nosotros vamos a echar el pleito hasta el final usted usted sabe que es consciente de que este año ustedes tienen casi bien un compromiso importante que puede ser histórico de ganar la competición porque ustedes siempre están ahí en el punto de salida pero hasta ahora no han campeonado sí definitivamente no hemos logrado son 10 después 12 ahora somos 11 sólo uno llega llega al final y nosotros todo el que compite es por lograr la mejor posición y nosotros aspiramos es lograr la mejor posición a pesar de que nuestros jugadores estelares están fuera de moca por razones que todo el mundo sabe nosotros aspiramos con este equipo que tenemos a seguir avanzando yo siempre le defino desde que era un joven y manejábamos al equipo de moca en los años ya al principio de la década del 80 cuando llegamos a un torneo decía esto es como una escalera la escalera es la forma geométrica de subir y avanzar subir y avanzar y así cada partido nos permite nosotros subir un peldaño en la tabla pero avanzar cada domingo cada jornada es un avance y cada triunfo nos permite subir entonces nosotros lo que estamos disputando una de las plazas para gran campeón sin duda el señor fito ha empezado la competición estamos sin sponsor estamos sin valor oficial qué es lo que piensa un dirigente de club ante esta problemática importante que tienen los equipos no bueno es la realidad que hemos heredado y la realidad que hemos heredado yo pienso que si estamos relajando esta disciplina estamos lanzando no todos todos los que estamos envueltos nosotros nuestros mercadólogos en realidad están sintiendo eso hoy tuvimos una reunión un poco rápida al mediodía y nos decían que la gente dice que la liga que la liga se cayó que la liga no tenía promoción y estamos recibiendo esta historia de cuatro años de más o menos como yo le decía ahorita pero por eso estamos por hacer el esfuerzo yo espero que el año próximo con la organización que la liga tenga la comunicación correcta que la televisión juegue su papel la promoción que debe jugar los medios comunicación en la promoción de un espectáculo deportivo como debe ser la liga dominicana de fútbol nosotros podamos retomar el tiempo perdido lo que logramos en la primera y en la segunda con las expectativas que se generó en ese momento y que él ya el año que viene lo que estamos apostando es que el año próximo nosotros podamos tener buenos patrocinadores que hayan retornado en los clubes también ya estén más tranquilos que definamos desde ahora la fecha de inicio porque eso a nosotros nos hizo dudar un poco también o sea al plantearse unos formatos diferentes que al final no se vieron eso 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 hizo que la liga se rodará prácticamente un mes pero al rodarse un mes nos nos impidió a los clubes que en octubre o noviembre nosotros empezamos a trabajar entonces nos llegó diciembre con la incertidumbre todavía de qué formato iba y eso ya diciembre es un mes que las empresas están dedicadas básicamente a las actividades que corresponden a esa época y empezar en enero es difícil porque enero la resaca de diciembre todavía en enero están discutiendo los presupuestos febrero también pero yo pienso que si no comenzamos si comenzamos claro desde este año y sabemos que el año próximo empezaremos la primera quincena de marzo bajo este formato que si nos dio resultado el formato este de clausura y apertura clausura no apertura y lo validamos entonces ya nosotros el año próximo podemos empezar este año podemos empezar a trabajar podemos decirle a nuestros refuerzos miren nosotros contamos con ustedes queremos firmar un contrato otra vez de nuevo antes que ustedes se vayan a su casa a los patrocinadores les vamos a hacer un reporte de su proyección en los medios de comunicación todo eso y lo vamos a motivar para que el año que viene estén estén seguros y que no haya incertidumbre en la fecha de inicio y que ahora salgamos que el año próximo la liga dos mil 20 será marzo primera quincena de marzo 2020 torneo apertura o lo que sea el formato que decidamos pero que estemos seguros y eso yo pienso que que influye un poco pero eso son de las cosas cuando que pasan cuando queremos relanzar un proyecto que hicimos hacer algunos cambios quizás muchos a la vez y nos dimos cuenta y por eso qué bueno que lo que no pudo ser en un momento se recapacitó y entonces ahora ya estamos sobre un camino hasta cierto punto cierto que piensa que piensa usted de que bueno haya muchos equipos o algunos equipos no que los terrenos de juego no estén en perfectas condiciones estábamos comentando al inicio del programa de que del fines del este pidió el aplazamiento perdón el cambio de sede para jugar aquí en puerto plata y no se le ha concedido por parte de la ldf también pudimos ver imágenes de donde juega atlético san francisco de que el estadio no está totalmente cerrado bueno y que no están las adecuadas no está adecuado para medios de comunicación y todas las exigencias que habían esto desprestigia a la liga porque con la plataforma oceta en la imagen de la liga para todo el mundo y esto puede ser un desprestigio y además tendría que hacer chance por parte de los clubes para que esto no sucediera no claro si entendemos el fútbol profesional como un espectáculo deportivo tenemos que entender que un buen espectáculo debe tener un escenario no sólo debe tener buena organización buenos actores debe tener un buen escenario y en eso tenemos que trabajar y yo partí un rato con el presidente de atlético san francisco y en realidad podemos ahí hacer un buen estadio el estadio tiene las dimensiones correctas tiene 105 por 68 aunque un estadio olímpico pero es la realidad de las comunidades donde donde se han celebrado juegos nacionales es la misma que nosotros vivimos aquí tenemos un estadio olímpico con una pista alrededor del campo de fútbol por eso es nuestra realidad él tiene la orientación correcta correcta un estadio que está norte sur y tiene un espacio para para preparar una gradería con facilidades como la que nosotros soñamos concluir aquí en moca o sea san francisco pudiera tener si se lograra la inversión como corresponde del estado probablemente porque eso es terreno del estado no es un terreno privado de tener un buen estadio también ellos prefirieron no jugar en el estadio de béisbol porque le llevaba un costo y entonces coincidía que al final de la temporada tenían que salirse mucha gente dice que jugar en un estadio de béisbol para fútbol es un poco contraproducente pero en eeuu el equipo el new york city juega en el estadio de los tanques y hasta que tenga su propia estadio y en la mls muchos equipos en principio algunos equipos jugaron en el estadio de béisbol y si es un buen escenario y tiene un buen piso un buen césped yo pienso que si tiene la seguridad también sería positivo jugar ahí pero yo lo que creo que en esta etapa debamos debemos apostar a mejorar todo lo que tenemos todo lo que tenemos y yo pienso que la sede de san francisco puede ser tiene lo primero tiene el espacio tiene ya le tiene la ya la instalación de competencia que la pista alrededor del estado de la de la del área para fútbol y tiene el área en el lado oeste en el carril de los 100 metros tiene el lado el el área suficiente para hacer una grada para dos tres o cuatro mil personas lo único que tenemos que elaborar el proyecto y comenzar a presentarlo porque yo decía en principio en una reunión de la de la ldf que nosotros vamos a promover en el gobierno central que el estado contemple y el gobierno central un comisionado para fútbol porque aquí hay un comisionado de béisbol hay un comisionado de boxeo una vez existía y no sé si existe todavía un comisionado de ligas de gallo y por qué no existe un comisionado de fútbol si ya tenemos una liga profesional que pretende llevar el fútbol como espectáculo a la ciudadanía que genera diversión que genera entretenimiento que es algo que al estado y al gobierno que lo dirige de turno debe interesarlo porque los estados deben proposar deben ser propiciadores de entretenimiento para la ciudadanía entonces si nosotros tenemos un comisionado de fútbol que tramite a las autoridades del lugar sea el ministro de deporte sea el presidente de la república las necesidades que va teniendo este nuevo espectáculo que es el fútbol a nivel de escenario que es el tema que estamos tocando ahora de infraestructura yo pienso que vamos a tener un canal directo de comunicación a veces llegar a los ministros que tienen tantos problemas es difícil pero si tenemos un comisionado que su función es para fútbol él tendrá que rendir cuenta porque el estado dominicano a través de su gobierno todos los años invierte millones y millones de pesos los estadios de béisbol que son del estado porque hay mucha gente que habla y si ojalá que un día los equipos pudieran hacer un estadio pero eso no es fácil para un equipo de fútbol con una economía en rojo pretender invertir 800 o 100 millones de pesos que se lleve un estadio modesto un estadio modesto se lleva entre 80 a 100 millones de pesos aquí en la república dominicana qué equipo de fútbol que están en la liga puede hacerlo si no es a través de una alianza institucional y de una inversión reconocida por impuestos internos como una donación a una institución educativa o una institución sin fines de lucro pero eso tiene que ser una empresa multimillonaria que pueda decir bueno de la parte de impuestos que yo voy a pagar el estado de los millones que voy a pagar el estado yo voy a hacer esta donación a una institución educativa o una institución sin fines de lucro para que construyamos un estadio y en dos o tres años yo deduzco esa inversión de los impuestos que yo pago el estadio el estadio me lo reconoce como impuesto pero no todos los equipos podemos hacer es nuestro equipo podemos hacer eso entonces hay que comprometer al estado dominicano a través de los gobiernos de que apoyen al fútbol si no hacemos eso nos va a dar trabajo en todos los países en todos los países del mundo en todos los deportes cuando inician han tenido el apoyo del estado sea del gobierno municipal o sea del gobierno nacional porque así que se arranca se arranca pequeño no podemos pretender que los equipos tengan estadio privado no eso no es posible sería lo ideal pero no es posible por la gran inversión que hay que hacer el fútbol todavía no es atractivo para los empresarios no es atractivo no además además lo tenemos que transpolar a otros países del mundo no todos no todos los equipos de primer nivel que poseen de de un de un estadio propio sino que son gubernamentales y luego lo tienen como cesión de uso y aquí en república dominicana no tenemos por que ser diferentes no podemos tener un estadio gubernamental con 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 derecho a uso mantenimiento pero claro tampoco que sea la bábala como aquí en puerto plata que todo el mundo lo utiliza todo y nadie lo mantienen hoy eso eso es un gran problema luego luego fito también claro estamos en la vorágine no de las visitas de la comisión normalizadora a las asociaciones usted recibía el pasado día sábado pasado día domingo el sábado él recibía a la comisión normalizadora aquí en la provincia de españa como fue la visita con la comisión no fue una visita de cortesía para nosotros fue una visita muy transparente allá en esta visita estuvieron los clubes representados estuvieron también las academias de iniciación y las academias de tecnificación que hay que se están aquí formando en moca y para nosotros fue una visita muy fuente fue un tranquilo no hubo nerviosismo no hubo falsedades en un momento en que cada quien se presentó yo estaba en la reunión presente como enlace de la comisión de expresidentes con el comité ejecutivo actual de la asociación la estructura organizativa de la asociación de fútbol a la provincia de españa tiene una instancia que se llama comisión de expresidentes nosotros la asociación tiene 48 años de fundada y que vivimos en moca hay seis expresidentes más el que está ahora que es el señor elías palo o sea que si usted divide los 48 años sólo entre lo que vivimos en moca pero hay otros que se han ido a otras ciudades en santo domingo ruido por ejemplo nunca hemos tenido ninguno de los que estamos en moca sólo más de ocho años dirigiendo la asociación de fútbol la provincia española pero nosotros ahí la asociación presentaron los clubes por ejemplo la directiva de uno de los clubes de más años que es la liga veterano de fútbol más de 30 años fundada los dos representantes uno es un ex gerente del banco popular y otro es un gerente del banco popular actual la el club deportista es robert robert que es un ex selección nacional el año 1997 sub 17 un joven que tiene una empresa un emprendedor con una empresa de refrigeración instalación y mantenimiento de áreas acondicionados también tenemos al dirigente el club josé gracia rodríguez es un director de dos liceos de la de aquí de la ciudad de moca ya en pensión y ahora director de un colegio privado entonces yo mi turno no lo aproveché para hablar de mí porque los que estaban ahí me conocen a mí y probablemente ya algunos de la comisión conocen o porque lo hemos compartido o por referencia a mi historia en el fútbol y no iba yo a gastar el tiempo de de decirle lo mismo que ellos saben o que ya yo he dicho en otras ocasiones yo lo que hice el tiempo que me tocó a mí para que ellos vieran la calidad de la dirección del fútbol de moca y que ahí no habían directivos fantasmas ni representantes del club de fantasmas y que ahí hubo un directivo de una cadena que le dijo no nosotros tenemos 35 niños nada más porque nosotros estamos empezando ahora eso estamos empezando pero hay un club que dijo no nosotros tenemos 204 niños registrados 204 no dijo 200 no 204 y aquí están míralo aquí mi listado o sea fue para nosotros una una visita que permitió fortalecer la institucionalidad de la hace la afecta registrada del año 2008 tiene 10 años registrada como una ong con su rnc tiene de los cuatro clubes que tienen derecho a voto 3 están registrados uno de ellos tiene más más años registrados que la propia hace porque es producto de un culto casi más años que producto de un club obrero que se generó hace muchos años él se llama el josé horacio rodríguez o sea que para nosotros fue una visita de fortalecer la imagen de la de asociación de fútbol de la provincia española y estuvo presente el recién renunciante presidente el el nelson peña estuve yo estaba josé rodríguez que dirigente de un club y también expresidente o sea que la edad fue una asociación fue una reunión bastante interesante para nosotros y ojalá que muchas otras asociaciones puedan presentar la calidad humana de los dirigentes que nosotros presentamos ahí lo variado de la dirección del fútbol de moca todos futbolistas todos porque los dos dirigentes de la liga de veterano del fútbol que son ex funcionarios de un banco uno es funcionario y otro es funcionario fueron jugadores de primera edición de moca y les digo que el de el de los deportistas fue selección nacional sub 17 compartió selección con jorge alex bauge el director de selecciones cuando jorge bauge su papá fue entrenador de aquella selección sub 17 que quedamos en octavo lugar de concreto o sea que para nosotros fue gratificante la visita y yo como expresidente me sentí muy satisfecho de la institucionalidad de fútbol de moca ahí no había ningún presidente que tiene 20 años que tiene 30 años y en la asociación y que no hay ningún tipo de desarrollo no seguimos siendo orgullosos de que nos llamamos la capital de fútbol dominicano y es por eso una razón también en la institucionalidad de nuestra asociación cuando ustedes estuvieron departiendo con la comisión normalizadora supongo que después de ver la organización que tenían dentro de la asociación les plantearon en algún punto cuando ustedes podrían convocar elecciones bueno ahora fíjese que hay una como le digo el desorden que tenía el fútbol dominicano aún las que estaban organizadas no podían estar organizadas bajo un formato común presentado por la federación no sé si me entiendo o sea por ejemplo aquí habían tres asociaciones legalmente registradas tanto la provincia santo domingo el instituto nacional y la y españa legalmente registrada pero pero probablemente ninguno de los tres teníamos coincidencia en el registro en las formalidades de nuestra legalidad porque no le interesó durante 20 años a los que tuvieron ahí que hubiera que hubiera orden que hubiera ley porque el que está legal tiene derecho como dice el refrán el país de los ciegos el tuerto es el rey entonces teníamos un paquete de asociaciones o todavía las tenemos que ahora asociaciones que 30 a 35 años funcionando con presidente que tienen ese mismo tiempo nunca lo motivaron a ellos a que se organizaran que eso lo lamentable y hubo gente que decía por ahí que quiso te diversar cuando yo hablo de eso de asociaciones que tienen presidente con más de 30 años yo no lo critico a ellos y ellos son los que han sido capaces de tener el fútbol todo ese tiempo en su provincia que buenos son pero me preocupa que teniendo una alianza ellos y un apoyo irrestricto a esa estructura que duró 20 años y nunca esa misma dirección le dio señores ustedes tienen que organizarse ustedes tienen que acogerse a la ley 122 05 para que puedan recibir recursos de donaciones de instituciones nunca le dijeron entonces ahora la carrera sale que se están organizando por paquete y que brincan para aquí brincan para allá y que aparece un mesía y que aquí intenta ayudarlo entonces ellos tienen que a pesar porque mucha gente dice debieron haberse hecho elecciones de la federación con las tres que está organizada gente que dice que sí pero si hubieran intentado hacer lecciones esas tres aún estando bajo la ley dominicana no tenían los mismos formatos de organización entonces ellos lo que nos dieron fue que se va a generar ahora todo el proceso de registro a través del fifa conecte que es la plataforma que generó la fifa para poder evitar la duplicidad de registros bueno tan transparente fue la reunión que hubo un caso que presentó de tres jugadores de un jugador que está en tres de los de las instituciones que estaban representadas porque juega fútbol sala fue bajo gozala como veterano juega los miércoles en la liga de veteranos de veteranos pero en el en el torneo superior no juega con los veteranos juega con otro club entonces en cuál de los tres tú te registra tú me entiendes o sea la reunión sirvió para eso que aún nosotros estando legales desde hace diez años hay unas debilidades que deben mejorarse para ajustarlo al formato de legalidad que la fifa está trayendo desde arriba entonces la fecha va a depender mucho parece de un calendario que tiene la comisión que nosotros esperamos que se agilice porque la asociación de moca quiere hacer elecciones como se hace siempre hay un consenso de que entren nuevos directivos la asociación para fortalecerla y la asociación de moca de la provincia para ya quiere elecciones lo más pronto posible ojalá que la comisión pueda hacerlo así como apena la directiva actual de la asociación viendo viendo el calendario como se está cumpliendo usted cree que la comisión normalizadora culminará su mandato en la fecha establecida o habrá una prolongación de la misma bueno no sé ahí no sé porque hasta ahora tienen han visitado creo de 10 u 11 asociaciones de 32 entonces ahí tendríamos que ver no sé el calendario que yo le queda ahora porque si ellos aumentan el número de asociaciones por semana pudieran cumplir la yo usted tiene una instrucción de la fifa para que una fecha hay una fecha fáctica donde debe cumplirse el mandato se especula que hay en otras federaciones intervenidas que los mandatos han sido prolongados por razones que han planteado la comisión de regularización en esos países y nosotros esperaremos yo lo que espero que pase cuando pase sea en julio sea en diciembre que pase lo mejor para el fútbol dominicano lo que espera la comunidad futbolística que durante muchos años estuvo esperando un cambio nosotros esperamos que cambie para mejor no que cambie para lo mismo ni que cambie para atrás sino que cambie para mejor porque a veces las cosas cambian pero es lo mismo a veces las cosas cambian y es para atrás nosotros queremos un cambio positivo que lo traiga gente nueva y gente positiva eso es lo que nosotros aspiramos sea en julio sea en octubre o sea en diciembre porque si no pasa así fracasarán los que recomendaron a esta comisión y fracasará la comisión y fracasará el fútbol dominicano si no hay un cambio positivo que no lo podemos ver al mes ni en los tres meses de la de esa federación tendremos que darle un chance de que se yo dos años o quien sabe si cuatro pero el tiempo pasa nadie pensó que estos 20 años le daría su fin y llegó su fin entonces el comité ejecutivo que salga electo la dirección que asuma la el calendario de desarrollo que debe tener la federación los resultados se verán en dos o en cuatro años y sabremos si toda esta esperanza que hemos tenido todas estas expectativas que se han cifrado valió la pena está claro luego luego también hay una interrogante no hay en el aire porque hemos comentado en alguna en alguna ocasión de que usted se podía postular para la presidencia del fútbol dominicano habían diferentes planchas como la del señor adalberto como la de usted como la de rubén garcía usted sigue pensando en poder aspirar a la federación dominicana con el lío que tiene aquí en moca ya tiene bastante no no claro yo soy dominicano cumplo con todos los requisitos que la ley de del deporte y la y los estatutos de la federación ahora y los que vienen yo estoy seguro que los cumplo yo tengo experiencia en el fútbol tengo conocimiento en el fútbol amo el fútbol me gusta el fútbol y tengo derecho y si cuento con el apoyo de un grupo de asociaciones presentaré mis aspiraciones junto a un equipo de trabajo porque yo no soy un mesías yo no soy el nuevo mesías yo no tengo una variación nosotros formaremos un equipo de trabajo con gente valiosa que probablemente han estado los que de los que están y de los que están acumuladas también en no podemos decir que todo lo que ha pasado atrás es malo y que todo lo que han estado son malos no hay gente buena la gente buena clara está de los que están ahora también hay gente buena pero tiene que venir otra gente buena también a sumarse es un tema de de historia y presente y futuro y si claro si 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 adalberto tiene derecho a aspirar que bueno si rubén tiene derecho a aspirar que bueno y porque yo no puedo tenerlo o sea yo pienso que mi historia en el fútbol y mis conocimientos en el fútbol no voy a decir que son más que los de rubén no voy a decir que son más que los de adalberto pero tampoco son muchos menos yo tengo muchos años en el fútbol he desempeñado todos los roles yo sé lo que está adentro de la federación yo sé lo que estar adentro de la federación un bien a las seis de la tarde y no te den dinero para pagar a los árbitros y tener que llamar a una gente para que me preste dinero para pagar a los árbitros yo sé lo que yo sé lo que tener una delegación que sale un sábado para 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 el exterior y no estaban los dólares de la dieta y tener que cogerle prestado a un amigo que él sabe si si lo está oyendo quién es dólar de prestado y luego pagarle con trabajo de mi taller de banistería que tenía a las construcciones que tenía y pagárselo yo con trabajo de mi taller yo sé lo que es manejar una federación con crisis y si sé lo que maneja una federación con crisis sé lo que manejar una federación con recursos pero con recursos económicos humanos y materiales sin recursos humanos sumados sin un equipo de trabajo sumado a un proyecto como el que se debe presentar ahora dado que ya están los recursos económicos que generan también la facilidad de adquirir los recursos materiales si usted no forma un equipo económico un equipo humano profesional con pasión por el fútbol y que se dedique a tiempo completo a eso usted va a fracasar no porque yo quiera y porque yo quiera heredar heredar la como le digo que me pasen la antorcha ni que yo soy un mesías ni mucho menos no no es que usted tiene que propiciar en el mundo de hoy no hay forma de dirigir usted solo y está demostrado que ni siquiera los aquellos dictadores han podido sobrevivir más allá de lo que del tiempo que llega el rechazo de su propia gente el rechazo de su propia gente entonces claro que estoy preparado claro que podría aspirar ahora como decía un amigo político por ahí no es que yo aspiré es que me aspiré está claro cuando la asociación de fútbol la provincia está allá me dé su apoyo y me presente como una persona con las capacidades y los conocimientos para dirigir el fútbol dominicano saldremos a formar nuestro equipo de trabajo que ya tenemos mucha gente que está involucrada en un equipo de trabajo por un nuevo fútbol y salemos a proveer nuestra candidatura y no tengo yo que ser el presidente ahora sí tiene que ser gente que piense como nosotros nosotros tenemos que mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás ni para esconder ni para perder tiempo las instancias que tienen que investigar la fifa que sea su investigación y que lleve los resultados que tienen que llevar pero lo que lo que llegue no lleguemos a la dirección del fútbol dominicano tenemos que mirar hacia adelante tenemos que mirar hacia adelante ya para para ir concluyendo dos preguntas que nos dejan los oyentes aquí de las muchas que tenemos la primera hay uno que nos pregunta que para cuándo se va a concluir el estadio de moca eso quisiera yo saberlo la pregunta del millón no si lo supiera fuera les juro que fuera un hombre feliz más de lo que soy hemos solicitado una cita al nuevo ministro de educación el ministerio de educación el señor andrés navarro después de dos años y medio no se dignó nunca ni siquiera hablar sobre el estadio inclusive se comprometió delante de la comunidad mocaana y el presidente de la república de inauguración de una escuela que él iba a tratar el asunto para darle una solución a la problemática del estadio porque el principal problema que tiene el estadio ahora mismo es y eso que lo entiendan los amigos oyentes que a los contratistas que ejecutaron la parte que está ejecutada aún el estadio no está terminado le deben dinero y ese contrato no lo han no lo han cerrado ni le han pagado y si nosotros quisiéramos y si otro ministerio por ejemplo el ministerio de deportes o el ministerio de obras públicas o el ministerio del administrativo la presidencia quisiera terminar el estado no lo puede terminar porque hasta que el ministerio de educación no cierre el contrato con los contratistas que ejecutaron que llevaron la obra hasta donde está no se puede iniciar un nuevo contrato el pasado ministro no se dignó ni siquiera en recibir a la comunidad moca y la autoridad de moca mucho también le dieron la espalda a este caso y eso a nosotros nos duele mucho nos duele mucho y el estadio está como está porque nosotros todos los años tenemos que hacer una habilitación para prepararlo temporalmente ahora mismo nosotros estuvimos trabajando hasta que la luz del sol no permitió y estamos haciendo un cierre el cierre exterior del estadio con unos compareces de bloques como debe de ser para mayor seguridad con donaciones de empresas de aquí de la comunidad la gente dice bueno por eso ustedes tienen que hacerlo porque no se lo puede dar todo el gobierno pero es que eso es y a las águilas quien le hizo el estadio y al y al liceo y al escogido que son equipos multimillonarios el estado tiene que ser un propiciador como dijo ahorita de la diversión sana y las instalaciones deportivas las grandes instalaciones deportivas en toda parte del mundo la propicia el estado o acaso los estadios que se hicieron para el mundial de rusia y lo que se van a hacer para el mundial de catar no es el estado que lo está haciendo y eso luego como usted dice serán estadios que bajo un acuerdo de uso y renta estarán al servicio de los equipos de fútbol profesional que lo puedan usufructuar entonces nosotros aspiramos a que el nuevo ministro de educación antonio peña mirabal pueda concluir este contrato y ojalá que pueda habilitar un nuevo contratista para que lo termine porque lo que le falta señores a ese estadio son algunos 17 18 millones de pesos para ser terminados pero le falta la parte más importante que es la parte de las facilidades donde están los vestidores para los equipos los baños para los equipos los baños para públicos las oficinas para seguridad la sala de prensa las oficinas para visores hábitos y dopajes cuando ustedes cuando ese estadio esté terminado hace un estadio modelo yo les aseguro que va a ser el estadio modesto pero va que va a cumplir con más especificaciones fifa de la república dominicana yo se los aseguro no se los aseguro porque lo porque se los aseguro porque yo soy arquitecto y yo doné el diseño y el diseño está cumpliendo todos los requerimientos fifa y lo hemos ido actualizando en la medida que el manual para estadio el manual de recomendaciones para diseño de estadio de la fifa ha ido aumentando algunas especificaciones será un estadio modesto pero va a cumplir con las especificaciones será el mejor estadio del país se lo aseguro yo la última la última pregunta cito es por parte de una persona que está interesada en trabajos de la asociación y dice que porque la asociación no no va a trabajar a los clubs de barrio no al contrario o sea por ejemplo lo que pasa es que las cosas van en doble vías aquí por ejemplo hay un club que se llama pueblo arriba porque se llama pueblo arriba porque hay un sector que se llama pueblo arriba aquí hay un club que se llama los deportistas pero todo el mundo sabe que su base social es un barrio que se llama guachupita donde han salido muchísimos futbolistas del famoso san jesu maría hidalgo san muy quebrantado de salud de donde está miguel hernández futbolista pues apoyado ñan o sea ese club es de ahí el club josé horacio rodríguez es de un barrio le digo es un barrio que construyó el profesor juan bosch en el año 63 era un barrio obrero le decían antes el barrio obrero es un club de ahí la liga de veteranos de fútbol es un club que surgió que sustituyó en su momento al don bosco que tenía una participación activa en el fútbol que el club don bosco como tal el club superior y la liga de veteranos de fútbol son dirigentes que 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 su actividad futbolística se genera alrededor del play don bosco pero hay un club afiliado afiliado porque no tiene la estructura direccional y las categorías necesarias que se llama el club de barrio puerto rico que está enclavado en uno de los barrios más populosos de moca que es el barrio puerto rico al ladito de un de un río con una pequeña cancha o sea que aquí hay los clubes aquí son a excepción de la liga pero que es el centro de la ciudad básicamente son clubes originarios de sectores de sectores populosos aquí no es un equipo de fútbol de la estela que es un barrio de la económico alto no hay un club de las carolinas que ahora lo hubiera son todos varios populosos son todos los clubes son de varios populosos que pudieran haber más bueno si siempre se puede ser pueden pueden haber más pero hay muchas academias hay otras academias que están funcionando también ahí en el en los terrenos del polideportivo y yo creo que sí que la asociación tiene su representación en una en una razón social muy fuerte en los barrios pues muchísimas gracias a fito seguiremos en contacto seguiremos hablando de del fútbol dominicano de moca porque recién inicia la competición le deseo los mayores éxitos en todos los campos que usted está dirigiendo y seguiremos en contacto muchísimas gracias bueno gracias a ustedes don xavier y saludos a sus oyentes y qué bueno estar compartir este momento bueno igual buenas noches muy amable y hasta la próxima bye bye bueno y ahí teníamos las palabras de don rodolfo fito guzmán no el presidente de moca también forma parte de ese consejo de presidentes de la asociación del espaillat porque bueno recibieron la visita de la comisión normalizadora el pasado día sábado ahí estuvieron exponiendo pues sus inquietudes y yo les tengo que decir de que estuve de partiendo con mucha gente la impresión que se llevaron fue fue bastante buena de la organización que se ve en esa provincia respecto al fútbol y ahora sí ahora nada pongo un consejo publicitario y nos vamos ya rápidamente a hablar con wellington o gando del halcones sd a ver ahí si te gusta el fútbol y eres de puerto plata no dudes en ponerse en contacto con atlántico en su escuela con categorías desde chupetines prebenjamines benjamines alevines infantil cadete y juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 8 2 9 3 3 0 9 3 3 5 repito 8 2 9 3 3 0 es martes jueves y viernes a la máquina azul atlántico muy buenas noches señor wellington cómo está usted cómo va eso muy bien muy buena noche gracias a yo muy amable muy gentil de atender a este seguro servidor chéver cadalso aquí la voz radio rd para hablar de fútbol dominicano pero del fútbol dominicano del patio del fútbol dominicano humilde no y de aquel que a ustedes les cuesta dios y ayuda el poder avanzar día a día no bueno yo quería preguntarle a usted señor wellington de que nos explique a aquellos que desconocemos lo que es halcones sd la historia de este club tres compañeros una misma pasión no unimos un mal rato y tomamos la decisión de bueno de pasarle a los niños lo que nosotros nuestro conocimiento y así arrancó la escuela y hoy en día tiene dos años así arrancó todo fue de una amistad y una decisión de la noche a la mañana muy rápido en verdad y no ha ido súper bien Ustedes se denominan como escuela de fútbol cuántos niños tienen a su cargo 50 niños de cuatro años a 11 años de edad dónde dónde está dónde está ubicado al con ssd estamos ubicado en el colegio va a ver que primaria sábado de 9 a 12 y miércoles de 6 a 8 en la cancha asistente del centro y muy bien entonces en cuanto a instalaciones que instalaciones son las que ustedes tienen a su a su alcance para poder practicar el fútbol tenemos la grama sintética del centro límite no la que no está dando favor hoy en día está dígame dígame perdón no estamos en el centro dípico de 6 a 8 que es de grama sintética muy buena la cancha y no la han facilitado que ustedes están realizando el proceso de incorporación para estar adscritos a la federación dominicana dominicana de fútbol nos enteramos la semana pasada y estamos tratando de involucrarnos poco a poco como haciendo la gestión de los papeles y eso en cuanto también con la asociación de el distrito ya han solicitado ustedes la información a la asociación del distrito no nos enteramos del llamado y estábamos haciendo los papeles y eso para ya comunicarlo con la asociación y también con la federación ustedes saben de que tienen la oportunidad de hablar con la federación que ellos le brindan todo el respaldo jurídico no económico pero jurídico para poder tramitar toda toda la incorporación a la federación y a la asociación no si le y le dimos le dimos el documento que siguieron las redes y ahí fue que no nos pudimos enterar que es muy buen trabajo está haciendo la operación como están viendo ustedes el proceso de del fútbol dominicano en estos momentos bueno desde el de esperanza no bueno en el poco momento que va excelente de verdad que me siento muy orgulloso tanto como futbolista como como educador también y están haciendo un buen trabajo un buen papel pero esperemos que eso siga así a nivel a nivel de competición en su colegio como participan como hacen ustedes que los niños vayan practicando el fútbol hacemos invitacional amistoso participamos en lo que la liga privada de media cancha de futsal ahora mismo estamos en la liga infantil campo acaso que la organiza el señor acaso mendoza así sucesivamente pero no todavía no hemos participado en los torneos nacionales de la federación tiene algún monto el apuntarse a la escuela de ustedes para practicar el fútbol 2000 de inscripción y dos personas son mensuales pero ahora y camiseta de uniforme dos mil pesos de inscripción y dos empresas mensuales muy bien muy bien lo incluye el uniforme de práctico perfecto bueno pues yo le agradezco enormemente la gentileza que ha tenido por atenderme para hablar desde su escuela y espero de que sigamos en contacto pues para poder hablar del día a día de ustedes conforme vayan teniendo cualquier evento para para promover aquí saben que nos tienen a su disposición y les felicito por esa ardua labor que están realizando en esos niños para que empiecen desde el inicio a formarse como personas y como deportistas perfecto no es placer en mí muchísimas gracias por tomar en cuenta en su programa y su proyecto también de verdad muchísimas gracias pues muy amable y hasta la próxima bye 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 buenas noches buenas noches bueno señores y ya muy pero que muy pero que muy pero que muy 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 pasados de tiempo ponemos el punto y seguido a nuestro programa en el día de hoy mañana como ustedes saben vamos a tener de nuevo contacto con con eeuu no donde se encuentra nuestra u17 ya una vez en disputado ese encuentro ante dominica que se celebra a las 4.30 tenemos que estar muy atentos a las redes sociales para ver qué es lo que están haciendo los hombres de erker sánchez ojalá cuando podamos los tengamos en directo por la noche podamos disfrutar de una victoria de república dominicana ante dominica el próximo día 5 recuerden ustedes que nos enfrentamos a blice a las 2 y media del mediodía y el día 7 el partido ya queda de cierre en esta en esta primera competición que nos enfrentaremos ante antigua bermuda a las 14.30 como digo mañana tenemos esa cita a partir de las 8 pm en esta su sintonía agradecer de nuevo pues la colaboración de nuestros patrocinadores atlántico fútbol club ciba fútbol club la escuela de atlántico la escuela campascasio y agradecerles enormemente el apoyo que prestan y brindan a nuestro programa de radio les dejo con el último consejo publicitario del día el resto de audios los tendremos en próximos días para poder ponerlos y no tener que nosotros hablar y bueno aquí concluimos nuestro programa mañana a las 8 pm aquí una cita con xavier cadalso en la voz radio rd bye bye hasta mañana si te gusta el fútbol y eres de puerto plata no dudes en ponerte en contacto con atlántico fútbol club en su escuela con categorías desde chupetines prebenjamines benjamines alevines infantil cadete y juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 8 2 9 3 3 0 9 3 3 5 repito 8 2 9 3 3 0 93 35 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5 30 pm únete a la máquina azul atlántico fútbol club 班 i i i i i Gracias por ver el video.